¡Suscríbete! No maten a los zombies templarios porque esos no cuentan Ahora gente, el segundo desafío Es hacer los 6 generadores, tampoco es muy difícil En realidad no tienes que hacer los 6 generadores Del 1 al 6, digamos con que Actives del 1 al 5, lleguen los templarios Que los desactivan, te desactivan el 4 Por así decirlo, vas, lo vuelves a activar Ya te contó que ya hiciste 6 generadores Y te van a dar el desafío igual Ahora, el tercer desafío gente Es gastar 30 mil puntos Este desafío gente, es muy Muy fácil, la verdad No costa nada de trabajo, es algo De una partida X, así como el de 115 headshots, te los vas a sacar así de la nada Porque gente, abres Puertas, mejoras armas, compras Armas, te compras perks O sea, de la nada te va a salir y vas a decir Ah, perfecto, ¿no? Ahora gente El último, y por si podría decir El más difícil desafío Sería el de las cajas, llenar Las cajas de almas para que te dieran Los puños de hierro, bueno, este En realidad solo es un poco troll Gente, porque en lo que te llegan Los panzers Te pueden hacer un pedo Igual de que lo más troll Que te puede pasar es de que los Exactamente en la caja Donde la estás llenando Te llegue el gigante Y te la aplasta Y te vas a volver a iniciar Así que bueno gente Una vez que llenen las 4 cajas Te van a dar los 4 Bueno, te van a dar la última, ¿no? Y al momento que las llene Te van a dar El hongro, gente Aquí ya no me lo dieron Porque yo ya me lo había sacado Y ya estoy yendo a sacar Mi premio que me dan Por los puños, ¿no? Así que bueno gente Pues esto fue todo el video Espero les haya gustado Si es así por favor Dejenme un like Y si eres nuevo Suscríbete porque estoy Subiendo todo de Origins Así que nos vemos gente Hasta la próxima Adiós